Bien, querida esposa, bienvenida a nuestro hogar. Gracias, esposo. Nos tomará tiempo a acomodar las cosas. Dogus, por el momento tendrás una habitación arriba. Será solo por un par de días. ¿Es un trato, amigo? Es un trato, amigo. Osye, ¿cómo estás? Ya no tienes que esforzarte más para que nos llevemos bien. Voy a regresar a Londres a vivir con mi abuela. Osye, ¿puedes acompañarme? ¿De qué estás hablando, hija? ¿Cómo pudiste casarte con alguien que no es mi mamá? ¿Cómo pudiste traerla a nuestra casa? ¿Acaso ya no nos amas? Muy bien. Hagamos un salud por los hombres. Por ellos. No me he llamado. Por favor, no te castilles con eso.